Flor y Canto presenta ¿Cómo influye en tu vida el Espíritu Santo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Vida, del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos del 15 al 16 y del 21 al 22. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas en sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras este oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía, Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy es 9 de enero. Hoy estamos celebrando el bautismo del Señor Jesús en el Jordán. Y en este domingo, con esta festividad, con esta celebración, se cierra el ciclo de la Navidad. Ya ven que del 25 en adelante les he venido dando la bendición, con una imagen que tuve la dicha de comprar allá en Belén, una imagen del Santo Niño Jesús. Ya después de hoy, ya no lo volveré a hacer, sino hasta que llegue la Navidad. Pero la fiesta que hoy nosotros estamos celebrando es muy importante. Y viene, seguramente quienes escucharon la reflexión de hoy, ven la relación que hay entre uno y otro texto. Juan Bautista está señalando que su bautismo es un bautismo de conversión, muy diferente al bautismo sacramental que el Señor Jesús da. Él lo dice, mi bautismo es un bautismo de agua, pero el Señor, el que viene atrás de mí, bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Por eso decimos que el sacramento del bautismo imprime carácter, es decir, deja en el alma una huella que nunca nada podrá borrar. De tal manera que cuando muramos, esta gracia, esta dicha de haber recibido el sacramento del bautismo acompañará definitivamente también a nuestra alma hasta la eternidad. Y ser bautizado nos lleva a recibir cuatro gracias. Ser hijos del Padre, hermanos de Jesucristo, templos vivos del Espíritu Santo y miembros de la iglesia. De esa manera, entonces, cada uno de nosotros podemos sentirnos satisfechos y plenos en el Señor. Y tendríamos que pedirle que venga en nuestra ayuda y que de tal manera que cada uno de nosotros podamos constantemente abrir nuestro corazón al Espíritu de Dios y sentir la fortaleza, la gracia de su poder para mantenernos alegres en el amor, en el servicio. Para que podamos tener templanza, para que tengamos dominio de nosotros mismos, para que sepamos afrontar problemas y dificultades, buscando soluciones, trabajando con ahínco, al mismo tiempo también poder experimentar esa fortaleza ante las adversidades, ante los problemas, para ser firmes en aquello que nosotros creemos. De esta manera, entonces, queridos hermanos, cuando pensamos en esta epifanía que hemos escuchado en la narración de San Lucas, en donde se nos dice que el Señor Jesús, al ser sumergido en estas aguas, al hacer oración, se manifiesta el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz desde el cielo señala este es mi Hijo en quien me complazco, mi Hijo muy amado en quien me complazco, ahí hay una teofanía de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dado que estamos en los primeros capítulos del Evangelio de San Lucas, pues todavía no se perfila propiamente la definición que aparecerá al final del Evangelio de Mateo cuando Cristo resucitado dice vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta expresión trinitaria que nosotros utilizamos pues de manera a veces quizás rutinaria, pero que es tan importante cuando me levanto, cuando digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando digo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, estoy manifestando una fe trinitaria, una fe que imbuida por el Espíritu Santo nos lleva a formar también comunidad porque el fragmento de hoy nos está revelando que Dios no es soledad, sino es comunidad de amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos al Padre y al Hijo. Que cuando el Espíritu Santo está actuando en nuestras vidas, actúan en nosotros el Padre y el Hijo. Que cuando nuestra oración se dirige al Padre, por ejemplo, en la celebración eucarística, es el Hijo y el Espíritu Santo quienes conducen nuestra vida. Sí, queridos amigos, tú y yo también somos bautizados. Claro, Jesús es el unigénito, el Hijo único de Dios. Y nosotros somos bautizados en la fe de Jesucristo y por Él también nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Pero somos hijos. Todavía hace unos días estábamos recordando aquella bella expresión que San Juan señala en una de sus cartas. No solamente nos decimos hijos de Dios, sino que lo somos. Y lo somos por el bautismo. Lo somos por la fe que tenemos en el Señor Jesús. Pues, querido amigo, todavía se puede decir, es 9 de enero. Podemos decir, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. y yo auguro siempre que el 2022 y toda nuestra vida siempre estará lleno de las bendiciones de Dios si Cristo está en nuestro corazón. Es lo que hemos celebrado en la Navidad y es lo que le hemos pedido al Señor. Que Cristo nazca en nuestro corazón, que lo tengamos en nuestra vida para que lo podamos llevar, para que lo podamos proyectar, para que nuestra alegría sea profunda, sea auténtica y nos haga firmes en dar testimonio de nuestra fe. Querido amigo, en este año, por última vez, te bendeciré, sí, con una imagen. Pero recuerda, la bendición de Dios siempre te acompaña, siempre nos acompaña. Dios está contigo. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. Flor y canto, Santa María, Reina de la Paz, Rosada. Baja. Bye. Bye.